52 comisiones comunales de protección civil, 10 unidades comunitarias de salud familiar y 21 albergues es parte de lo que cuenta el municipio de San Miguel según anunció este miércoles, mediante una conferencia de prensa, la comisión municipal, esto como parte del plan invernal 2022. Cada municipalidad está obligada a desarrollar un plan de respuesta tendiente a proteger a aquellas personas y sus bienes que de alguna forma pueden salir afectadas durante el invierno a consecuencia de diferentes tipos de fenómenos como son las inundaciones, deslizamientos, deportamientos de río y es por eso que este día la comisión municipal está dando a conocer a la ciudadanía miguelena las acciones que se implementarán durante la llegada del invierno. Portillo dio a conocer una previa de cómo estará la situación lluviosa de mayo a agosto, esto ha sido tomado en cuenta a la hora de crear el plan invernal. Se ha considerado 17 sistemas que estarían influenciando las costas del pacífico en el periodo de mayo a agosto, de los cuales 9 podrían alcanzar la categoría de tormentas tropicales, igualmente 8 podrían tomar también la categoría de huracán. Sobre esto es que la comisión municipal está o ha planificado todas las acciones que en algún momento podrían estarse o salir afectadas a algunas comunidades. Las autoridades también han identificado puntos estratégicos para monitorear el río grande ante posibles desbordamientos. El puente Luis de Moscoso, Aste Límite, San Miguel del Tránsito, son un total de 10 que son los puntos más recurrentes, en el cual año con año, dependiendo del invierno, estos puntos son observados desde el inicio del invierno, a través de nuestro sistema de alerta temprano, que son nuestros líderes que están en la zona, y ellos nos están informando del comportamiento del río, para en algún momento tomar una decisión, si en caso las comunidades se encuentran en riesgo. Asimismo, el director municipal de Protección Civil mencionó que han identificado 12 colonias de la zona urbana, las cuales están en riesgo de inundaciones. La parte oriente de la ciudad, en relación, pues, a la, tomando como parámetro, la avenida púster. Entonces, sabemos que de poniente a oriente, es donde el agua va pasando, buscando destacar en el río grande. Eso provoca que estas colonias reciban la mayor cantidad de agua, durante el agua, pues, va gustando el río para encauzarse en él. Portillo aseguró que como Comisión de Protección Civil Municipal de San Miguel, están listos para esta época lluviosa, con el fin de salvaguardar la vida de la población. Camarógrafo Johnny García, edición Enrique Hernández, Romeo Chicas, Noticiero Telemas.